qué tal amigos les habla fabio enseña hoy espero llegar al corazón de cada uno de los ganaderos normandistas o cada uno de los ganaderos de ganado de altura con esta belleza de exposición en une cundinamarca esto es previo a la exposición no me pude quedar pero sin embargo iba mirando detalle a detalle que estaban comiendo estos animales comían y comían voy a decir ejemplares algunos comían pastico pero otros comían otras cositas que es como frijoles pues no lo que se da en une cundinamarca la famosa papita qué peligrosa mano por ahí ejemplares muy bonitos acá pensando que es el el animal el ejemplar o la raza más colorida en ganado o vino no sé si ustedes conozcan alguna otra raza que sea más colorida que el normando que tenga colores vivos diversos diferentes pero algunos muy característicos acá mostrando las ubres muy bien agarradas no aquellas ures que se desprenden y que se vuelven un problema animales muy bonitos que ya comieron y se están disponiendo pues hacer el proceso ya sea de rumia o un proceso de descanso donde sus dueños las van a estar alistando para la exposición las van a estar arreglando por eso la están observando todas atentas amables tranquilas a pesar de hoy estar en un lugar diferente son animales que están muy tranquilos son animales muy amorosos a sus dueños a las personas que los manejan por eso esa docilidad y tranquilidad que tal vez no sé qué otra raza la tenga pero el normando si la tiene animales muy dóciles ejemplares de gran tamaño y muy bien cuidados me aterraba al ver novillas de 11 12 meses más grandes que las novillas que tengo yo en mi finca que bien cuidados miren acá cada detalle cuenta es una exposición de altura una exposición exigente entonces cualquier detalle cuenta por eso sus propietarios se preocupan por cada detalle todo detalle cuenta el estar bien pero que ahí estás para mostrar mejor sus características que tiene que ejemplar hasta peinar su cola todo cuenta acá todo cuenta todo ayuda todo suma y cualquier detalle que se olvide puede ser realmente la diferencia para ganar acá viendo que está el bienestar familiar pasando y yo mirando a ver si hay una vaca huérfana para ayudar a darle llevarla a mi finca san marino vamos a ver si por ahí aunque yo creo que ellas mismas dicen que no que están muy bien que ya tienen sus dueños que están muy bien cuidadas que están esperando la exposición y después de haber comido lo suficiente pues no queda más sino sentarse relajarse o acostarse a descansar y seguir haciendo el proceso de rumia esto ha sido todo por hoy les agradezco mucho por acá viene chatica la vaca más bonita de esta exposición un saludo para estas grandes haciendas de une cundinamarca el carmen el cairo hacienda la ceba y a todos ustedes hacienda la corraleja muchas gracias dios les bendiga fabio enseña no se les olvide